Jalpatagua, comparte contigo la fe en tu montaña floreciente. Ahora que te canto, sonríe en regios maizales. Jalpatagua, divina expresión de todo oriente, recibe mis versos con sonrisa de madrigales. Matice con tu nombre los versos de mi poesía. Jalpatagua, eres sonrisa en homírica expresión. Te canto porque eres conjugación eterna de alegría, que dulcemente comparte contigo mi triste corazón.